Inventar el 18BE82075 corresponde a un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2014 color gris, presenta daño en la parte frontal Facio de delantera completamente rota Refuerzo de fase doblado, su cofre dañado, el faro derecho no se alcanza a ver con daño Su marco radiador está doblado de la parte superior, el motor aparentemente completo, su batería, computadora, caja de fusibles, portafiltro de aire Aceite de motor limpio Radiador y condensador doblados, la tolva rota junto con el ventilador, varias mangueras dobladas Salpicadera descuadrada, los rines de aluminio, las llantas desgastadas, el parabrisas está estrellado, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar, cuenta con estéreo Las bolsas frontales activadas, volante y tablero En la parte trasera, vestiduras sucias, pedacería del faro, la parrilla rota En la cajuela, alcanzamos a ver el gato, señales de carretera, su llave, gancho de arrastre Su antena La parte trasera no presenta daño Sus llantas del lado derecho desgastadas, los rines de aluminio, varios rayones en las puertas Despejo completo Salpicadera descuadrada, parabrisas, estrellado Sal goofy ¡Haz de plástico! Amén 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 Amén